...muy coherente contar con gente que sabe realmente de la situación y para eso estamos conectados con Patricio Justo, que además de analista político es especialista en China y justamente todo lo que rodea al gigante asiático donde hemos ido, digo yo, a pedir un poquito de dinero para subsistir. Patricio Justo, un placer saludarte, Raúl Vázquez es mi nombre, estamos de este lado en la trinchera, ¿cómo estás? ¿Qué tal Raúl? Un gusto, gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. Sé que tenés poco tiempo así que vamos a ir al grano directamente. Me interesa exclusivamente cuando plantees y que nos cuentes de alguna manera si los resultados de la gira por China que ha tenido Sergio Massa junto al hijo de la vicepresidenta y demás ha generado, de acuerdo a tu entender, algún buen resultado, ¿no? O no, esto ha sido jueguito para la tribuna, vos sos el que sabe. Mira, yo creo que en líneas generales fueron bastante pobres los resultados, aunque el gobierno lo de mínima que fue a buscar lo consiguió, que es la ampliación del swap, que en realidad no es la ampliación del monto, el monto sigue siendo el equivalente a unos 19.000 millones de dólares en yuanes, por supuesto hay que multiplicarlo por 7, y lo que logra es la ampliación de los 5.000 que se podían usar a 10.000. Pero cuidado, porque Massa generó mucha confusión en la conferencia antes de volverse, diciendo, yuanes que también podemos usar para intervenir en el mercado cambiario, y yo entiendo que China no autorizó eso, por lo menos no figura en ningún documento o declaración oficial de la contraparte china. Así que yo creo que es una señal que él intentó dar a los mercados, pero lo único que dijo China, sí, podés usar más, pero para pagar importaciones. No es menor, es importante, nosotros, este gobierno llevó el déficit bilateral con China de 2.400 a 9.500 millones de dólares anuales, con lo cual está bien, es importante poder usar eso porque te permite no usar unos 800 millones de dólares por mes. Pero no más que eso, eso es todo lo que consiguió Massa, veremos más detalles en los próximos días, y el tema de inversiones te acoto. Muchas de esas inversiones no son nuevas, no son proyectos nuevos, ya se vienen hablando hace tiempo, de alguna forma lo que hicieron fue armarle a Massa y a su comitiva una serie de reuniones, obviamente con las principales empresas, los chinos sábidos a recibir cada vez que una comitiva oficial visita el país, pero no se habló de plazos de financiamiento, no se habló de qué banco financiarían, y muchas de esas inversiones, te repito, no son cosas nuevas. Me quiero quedar con lo que dijiste al principio que me parece interesante porque de alguna manera creo que es parte de lo que ha sucedido con esta gira. Vos decís, y esto es cierto, por eso me parece importante recalcarlo, que no se amplió el monto, sino que, para ser muy claro, nos han prestado, no nos han prestado, sino nos dijeron, che, acá hay una cajita con 19.000 millones de dólares, de los cuales solo podías usar 5, y ahora podés usar 10, y solo para el tema de exportaciones. Digamos que no es que ahora tenemos para libre uso 19.000 millones de dólares, sino que básicamente se planteó lo mismo, y se les permite ahora usar 5.000 más. Raúl, sí, y te repito esto porque me parece hasta grave que un ministro de Economía diga algo que aparentemente no está avalado por China. Por ahí en unos días nos enteramos más detalles, si China lo permite, pero no fue lo que sucedió en la gira. Yo entiendo que fue una señal más bien al mercado. Y esto los oyentes lo tienen que entender. Los yuanes no es que es un regalo, no es algo gratis, es deuda bilateral directa. Cada vez que nosotros usamos un yuan, se lo damos a un importador para que pague, Argentina tiene que respaldarlo eso en un plazo determinado, que no fue revelado tampoco, las tasas se sabe que son altas, las tasas no figuran, hay una cláusula de confidencialidad ahí, porque China no quiere exponer internacionalmente el precio de la conversión del yuan. O sea, China quiere internacionalizar el yuan, pero tampoco quiere que se devalúe, que se revele internacionalmente el precio con un país que lo está usando y dilapidándolo de alguna forma. Así que todo eso se maneja con mucho cuidado, con mucho secretismo, por eso yo tengo mis dudas que efectivamente Massa puede hacer eso que dijo de utilizar eso para contener el dólar, para contener una futura corrida del dólar. Claro, tal cual. Ahora, hablando estrictamente del swap, digo, es básicamente un intercambio de monedas. Ahora, ¿desde qué punto de vista se puede hacer un intercambio de monedas cuando nuestra moneda está como está? No sé si entiendo la duda. Tenemos un papel que no tiene ningún valor. Digo, ¿cómo se plantea un cambio de monedas o un intercambio de monedas entregando en contraprestación nuestra moneda? Digamos, algo debe haber detrás, ¿no? Vamos a ser más claros. No es un intercambio de monedas porque efectivamente, yo te diría más concretamente, no tenemos monedas. Lo primero que vos tenés que tener para un intercambio es una moneda. No la tenemos, entonces es un préstamo soberano lo que nos hace China. Es deuda directa. A ver, en el Banco Central chino no hay pesos. Porque el swap sería que China te da eso y vos le das el equivalente en pesos. No hay pesos en el Banco Central chino. Es simbólico. Es un swap simbólico que, por eso te repito, es deuda bilateral. Si nosotros tuviésemos superávit con China o una balanza estabilizada, tuviésemos el Banco Central en una situación razonable, no está mal incorporar el yuan. La moneda de una potencia que es el 20% del PIB global, es tu principal socio comercial, es una fuente de inversiones. Sería muy bueno, aparte te diversificás, te independizás un poco del dólar. El tema que en este contexto es simplemente encontrar más deuda. Si uno lo analiza fríamente y te escucha, uno debería decir que lo de... A ver, el resultado de esta gira por China no ha traído buenas noticias. Fuimos a encontrar más deuda, básicamente. Sí, lo único que vamos a ver como resultado es que Massa va a tratar de utilizar ese monto que le habilitaron del swap. Yo creo que es una mala noticia en términos de que es deuda que va a tener que reestructurar, negociar o saldar el próximo gobierno. Pague el que sigue, ¿no? Lo que siempre sucede aquí. Pague el que sigue y te repito, esas inversiones no por mala voluntad de China, sino por un contexto muy negativo que hay en este momento. Yo no creo que vengan esos desembolsos ahora. Esas inversiones que, si bien el interés es genuino en energía, en minería, para financiar más obras de infraestructura, efectivamente, China lo ha venido haciendo y lo quiere seguir haciendo. Claro. Es parte de lo que yo te quería consultar respecto de... Viste, China, para nosotros está cerca, pero también es difícil de comprender. Por eso es importante hablar hoy con vos. China tiene verdadero interés en desarrollar acá cuestiones que tienen que ver estratégicamente para ellos, pero que de alguna manera nos pueden servir a nosotros. Se habla mucho de eso. Se habla inclusive como que si los chinos fueran el mal y están baucándonos permanentemente para hacernos un apéndice de su teoría popular y estamos detrás de Mao. Bueno, hay muchas cuestiones que aparecen detrás de China para los que no sabemos qué está ocurriendo. ¿Qué es China hoy para la Argentina? Bueno, vamos a aclarar unas cosas. Los que están detrás de Mao que creen que todavía existe el maoísmo allá es la comitiva que viajó ahora que lo primero que hacen con nuestro embajador fanático del comunismo chino Sabino Baca Narvaja lo primero que hacen es ir al mausoleo de Mao. Lo primero que visitan. Vos fíjate que es simbólico eso, ¿no? Y hablan del maoísmo. Es un acto político. Cuando la China actual la China actual es la China de 1978 para acá de la reforma y apertura de Deng Xiaoping que se convirtió en una superpotencia tecnológica global no tiene nada que ver con ese maoísmo. Mao es el fundador de la república pero ellos siguen admirando eso. Por eso la incomprensión empieza desde ahí. Ahora, lo que se dice de China todo eso que quiere venir a conquistarnos a dominarnos a exportar su sistema bla, bla, bla para mí yo que conozco he viajado seis veces hace dos semanas estuve en China volví después de tres años es una pavada eso. El problema somos nosotros el problema somos nosotros que si no tenemos claro lo que queremos no sabemos negociar no tenemos una política exterior consistente por supuesto que siempre van a terminar sacando ventajas ellos pero te digo China ha perdido mucho en estos tres años y pico porque la mayor parte de las obras que ellos están financiando están paralizadas nosotros entramos en default dejamos de pagar nuestras partes por ejemplo en las represas de Santa Cruz ellos han perdido mucho y los principales proyectos que les interesan no avanzaron así que es un momento me parece ahora si viene un nuevo gobierno para resetear todo esto y creo que tiene mucho tenemos mucho más para ganar que para perder con una relación de este tipo de alguna manera también se plantea que o estás con China o estás con los Estados Unidos y que de alguna manera también a veces se plantea bueno que el gobierno este o el que venga debería tener muy claro cuál es su horizonte respecto de la política exterior ¿eso es así? ¿o se puede estar bien con los dos? Mirá no es fácil para ningún país es fácil pensemos en países más importantes como Brasil por ejemplo tampoco les es sencillo ese balance pero hay que hacerlo se puede miremos a Chile yo siempre pongo un país vecino nuestro trato de poner para que no diga nada te vas muy lejos Chile excelentes relaciones con Estados Unidos y de hecho un país que tuvo cambios políticos abruptos ¿no? en los últimos años claro excelentes relaciones con Estados Unidos de defensa comerciales de seguridad y tratado de libre comercio con China que eso hace que Chile venda más vino más fruta fina que nosotros con mejores condiciones tienen más comercio y más volumen de comercio exterior que nosotros ¿sí? entonces se puede si vos haces las cosas bien se puede no es fácil siempre va a estar la tensión permanente y esa tensión va a ir va a ir creciendo me parece es la tendencia pero lo que estamos haciendo nosotros es el peor de los mundos el peor de los escenarios mendigar de un lado para otro sin saber bien lo que queremos ni para dónde vamos tal cual el problema evidentemente somos nosotros Patricio sé que tenés otro compromiso por eso te robo este último minutito y desde ya obviamente agradezco mucho tu generosidad ¿por qué? a ver porque a mí me sorprende algo que tiene que ver con la gira en sí ¿por qué no ha participado o tal vez me equivoco tal vez participó previamente no lo sé pero ¿por qué no participó Cancillería en esta gira y fue un viaje estrictamente planeado o protagonizado por Massa y Máximo Kirchner? ¿por qué Cancillería no tuvo participación? viste que a veces estas cuestiones cuando participa Cancillería se hace algo más global algún representante debería haber estado digo yo ¿por qué no ha ocurrido esto? o tiene que ver con que con China es así ¿no? no, no, no excelente tu pregunta y esto habla también de la improvisación de lo mal que se manejan las cosas no fue Cancillería porque Massa está en una interna con Cafiero que Cafiero responde al presidente y hay una disputa interna y por eso no fue porque podría no haber ido el Canciller pero siempre algún representante va y de eso te he hecho eso para los ojos de China fue percibida una comitiva netamente política fue viajó el vocero el vocero de Máximo Kirchner le pagamos el pasaje un tal Rodrigo Rodríguez pero no fue nadie de Cancillería eso habla con la seriedad o de no el nivel de no seriedad con el que se está manejando esto tendría que haber habido presencia de Cancillería que es quien de hecho es el organismo del Estado que venía trabajando todos los proyectos en el marco del acuerdo de la ruta y la seda bueno la verdad se vio una comitiva política quedaron expuestas ante China en este caso las internas del gobierno y fue una foto realmente muy lamentable muy lamentable absolutamente coincido y sabía que algo por ahí venía pero bueno así estamos querido Patricio sinceramente un enorme placer entender un poquitito más de tu mano esta realidad que tiene que ver con este gigante asiático que por momentos se nos hace complicado de comprender y el gobierno hace lo suyo para que comprendamos menos también así que fue un placer escucharte viejo el gusto es mío un abrazo grande otro para vos era Patricio Justo que es analista político y además y es lo importante entiende y mucho a partir de su especialización en China me quedo básicamente con algo que dijo que me parece que es grave que lo que se ha resuelto es básicamente un intercambio de monedas lo que se ha resuelto que se ha resuelto